Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te volvieron, irreversible, casi indocable Tus drogas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, tú tienes que agarrar un bote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana Es un lento de regalable Estarte previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la colmiza Casi a punto de caer No siempre es miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi panciana americana Una, tres ¡Viva! 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 ¡Gracias! Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador de cada momento Sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Lo que pueda suceder Y unas tres fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana A través de mi persiana americana Todando así yo te veré No te veré Todando así yo te veré Gracias.